La careta, nosotros sabemos, es una máscara que nos ponemos y aquí en nuestra sociedad como lo cinta Sergio, estamos viendo muchas caretas, de acuerdo a la vocación, de acuerdo al cliente y de acuerdo al momento. El novio, en el enamorado cuando quiere conquistar a una persona, presenta su careta más bonita, no se ve los defectos, hasta que ya uno se despierta al lado del ser querido. Cuando uno se despierta al lado del ser querido, entonces sale la careta y uno se presenta tan como es, si no ustedes cuando se levantan se han mirado en el espejo, salimos al arca ahí, engrasados a veces. Entonces, nosotros, obvio por ejemplo, después de una anécdota, cuando Sergio me entrega el libro, primeramente me sorprendió, lo digo sinceramente porque ya con 25 años que han pasado de su promoción, ya uno dice, ya uno lo ha olvidado, o uno ha pasado en vano por la vida de alguna persona o de algún alumno y realmente quedó en el olvido después de 25 años, ya lo mandan al baúl de los recuerdos, si es que hay recuerdos. Entonces, él se me presenta a mi centro de trabajo y yo cuando oí creí que estaba ahí un fantasma, un aparecido, porque me había perdido el rato, totalmente. Y me dice, y me sorprendió más, me dice, bueno, me dice, Manuel, ¿sabe qué? He escrito un libro, quiero que tú seas panelista para representar mi libro por algún recuerdo, y realmente para mí fue una cosa muy emocionante. Me sentí muy feliz porque en ese momento yo pensé, bueno, no he pasado por la vida en vano, he sembrado y ahora estoy cosechando la sierra. Yendo a su obra, yo no soy un eludito en literatura, pero soy un lector emprendido como un maestro y como me enseñaron aquí, que un maestro nunca dejará de leer hasta que el último día que trabaje, ni aún dejando de trabajar puede dejar de leer el maestro porque ya se ha convertido en una costumbre. Me da el libro y en el trayecto a mi casa subo a un bus, comiso a leerlo para no aburrirme de tantas cosas que le ha puesto aquí el hombre, el perfecto viajero de un taxi, el perfecto viajero de un bus, y pobrecito, le mete palo a la gente que sube a los buses, le mete palo, o sea, así de forma cruda, como diciéndole, ¿sabes qué? Aquí pasa en el bus tantas cosas como nosotros vemos, ¿cierto? Entonces yo iba leyendo y me iba matando de risa, porque como le dije, está a comenzar, primero voy a comenzar con una sorpresa, porque dice que una sorpresa es gratis, no cuesta nada y puede alegrar a mucha gente. Entonces, empecé a leer el libro de la primera página hasta la última, que la terminé en mi cama. Y me iba riendo, me iba riendo de la cosa, pero yo pensé que era una cosa seria, vida perfecta, y yo, hoy, acá te notarán una clase fue de comportamiento, de morales, de modales, de valores, de comportamientos en casa, de comportamientos en lugar, pero cuán grande fue mi sorpresa cuando Sergio, con un lenguaje crudo, natural, pero bien manejado, bien manejado de lenguaje, nos empieza a hablar pues de cosas que realmente son cosas que ocurren en la sociedad. Yo les contaba de que, por ejemplo, en la vida social, donde transcurrimos nuestra vida y vamos a encontrar de todo, es una botica la sociedad, que está abierta para el mejor cliente, ¿no es cierto? Por ejemplo, irme a enamorar a una chica, le pongo mi mejor cara, le enseño mi diente, y le hablo con nieto, la palabreo, para convencerla de que yo soy el pretendiente mejor para ella, que la voy a hacer inmensamente feliz. Careta. ¿Cierto? ¿Dónde se rompe la careta? Cuando viene la separación, la pelea, los divorcios, la requintada, la mentada de madre, la actividad de todo, de la pared. ¿Cierto? Tenemos careta a donde vamos también, simulamos ser los perfectos, los mejores, los mejores vestidos, los mejores habladores, etc., etc., y por lo bajo somos los mejores chismosos, somos los mejores puñaleros de los colegas, etc., etc., y entonces estamos viviendo algo que Sergio nos describe acá en forma así, hasta con lisuras y media veces. A veces hay una cosa que son lisuras para una sociedad, como la nuestra, en que uno tiene que ser culto en el lenguaje. Ah, este chico es un lisuriento, lo basulean por ahí, y en cambio este chico, el otro, ah, este jovencito, es un manejador de lenguaje excelente. Entonces estamos poniendo una careta. Porque de repente, el comportamiento que él tiene en un lugar, en otro lugar es diferente. Primera sorpresa que me llevé, y primera risa, y contagiar a todo el mundo que viajaba conmigo, inclusive quien estaba a mi lado estaba, que me metía la cabeza ahí al libro para poderlo leer. Porque dirá, este está loco, porque se está viendo solo, y yo me estaba riendo, porque a la chica le tuve que ir por sentarse del libro, ¿le? ¿Cómo estoy loco? Para que no se vaya a asustar y se vaya de mi sitio. Viendo ya lo formal, la primera sorpresa que me llevo, fueron los nombres que me utiliza Sergio. A ver, voy a decirles algunos, para que ustedes, a ver, en su corte existencia digan si alguna vez han escuchado ese nombre, por lo menos. Yo a mis hijos no les hubiera puesto esos nombres. Yo les hubiera puesto un nombre más simpático para poner en mi careta de padre, perfecto. De tener hijos perfectos, con nombres perfectos. Algunas cositas nada más para que... A ver, yo por ejemplo, primera vez que vea la táctica de Chopper, dice acá, la de entregar su tarjeta personal con crédito para impresionar a la pared.